bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo sobre las novedades de este arnold classic adelante y antes de empezar el vídeo ya sabéis si necesitéis algo de suplementación deportiva id a la página web de más musculo puntocom y todo lo que compréis a ser posible también de la marca de más músculos que ha sacado una línea que se llama en fit que está de puta madre vais al carrito y ponéis el código el nota porque así podréis obtener en esta marca hasta un 10% de descuento como estáis viendo aquí así que ya sabéis podéis utilizar mi código y si quieres contactar conmigo y ver a lo que me dedico mi formación y muchas más cosas aquí tienes mi página web el nota punto es donde verás mis servicios el sistema de entrenamiento cosas que hago de posting y si quieres contactar tu nombre tu correo electrónico y el mensaje le das aquí a enviar y contactas conmigo venga vamos al vídeo y bueno mis notas vamos a empezar por uno de los atletas que yo llevo siguiendo desde hace bastante tiempo porque me llamó mucho la atención sus hombros y dije joder qué pedazo de hombros tiene el tío este y ahora que él estado viendo el tema de las actualizaciones que ha subido a su instagram me ha sorprendido y para bien porque trae un aspecto de la piel bastante bueno aparte unos cortes considerables sabemos que no va a estar el top 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 pero es un competidor a tener en cuenta precisamente porque también en su línea va a haber otro que yo creo que puede ser una batalla bastante curiosa con hollingshead y si vemos el físico aquí de antoine valon creo que se dice así bueno pues ya veis la espalda el relieve que tiene el pavo que es que se le nota todo es una maravilla esto claro de cerca y en instagram impresiona pero luego cuando está encima del escenario resta mucho lo que es el de tamaño la amplitud y todo eso porque se va a medir con otros que están pues muy grandes pero si tengo que caracterizar antoine valon por algo en concreto es que me gusta mucho los cortes que tiene en las piernas con un vasto interno brutal un gemelo que acompaña bastante bien unos hombros y una espalda muy buenos y que el resto no es que no vaya acorde pero es lo más destacable que tiene antoine sobre todo los hombros insisto estos hombros son una puñetera locura y me estaréis diciendo pero porque el nota son tan locos estos hombros y parece ser que si los tiene muy bien pero no están no sé me esperaba un poquito más pues sólo tenéis que verlos aquí para decir hostia aquí cambia ya la cosa y unos hombros con estas estriaciones ahora mismo es muy raro de ver en los tiempos actuales porque la mayoría ya sabéis que se llenan de aceites de mierdas y de hostias que estoy ya cansado de verlos y lo que me apetece ahora mismo pues es eso es ver más claridad muscular que es algo que yo creo que en estos últimos años carece mucho la gente y aquí antoine me parece que es un tío joder macho que va de puta madre que tiene una piel ahora casi lista para competir una muy buena separación no tiene la mejor estética del mundo porque no es una estética tampoco demasiado agraciada vamos a decir pero hostia que tiene músculo y en separación tiene condición no tiene un exceso de vascularidad pero la piel es bastante buena y como estamos viendo aquí ya en vídeo la noción del tamaño disminuye un poco obviamente las fotos ya sabemos que aumentar un poquito pero el perfil de la pierna buenísimo y ahora damos paso al english bully este pedazo de culturista holinsett que también tiene una cantidad de bulto muy grande una piel muy pétrea porque es el aspecto este de piel pues como digo de piedra que gusta mucho lo que pasa que en el encima del escenario también ha tenido algunas experiencias donde no se le ha visto también esta característica pero honestamente a mí me parece un físico bastante estético muy bonito de ver no tiene tampoco inserciones muy profundas pero que estéticamente puede llamar bastante la atención y junto a antoine antoine valand puede hacer un campeonato y un pique bastante curioso porque son dos físicos que en tamaño son bastante parecidos lo que sí os tengo que decir es que para mí holinsett tiene una estética más agraciada tiene unos músculos más bonitos pero antoine en el tema del hombro bueno que los dos tienen muy buen hombro ojo que los dos tienen un hombro y además limpio como digo yo con musculatura limpia y detallada no como otros y aparte yo creo que balón a joder macho es que esto de pronunciar francés me mola antoine tiene unas piernas también muy buenas y yo para mi opinión más completas que las de hollings head sobre todo voy a decir por el tema de los esquiotibiales donde hollings head en la pose de doble bíceps la tiene quizás un poquito más floja en el tema de las piernas pero la espalda de hollings head y los brazos son muy bonitos mucho más bonitos los brazos que los de antoine fijándonos bien en el físico de hollings head si vemos esa estética más agraciada no tiene una anchura clavicular excesiva ni tampoco una expansión dorsal acojonante pero lo que muestra es un balance bastante bueno y una forma en x es muy buena la parte posterior a mí me gusta mucho como os he dicho la estética que tiene superior a la de antoine pero los isquios no se los veo tan buenos como los de antoine en cambio la espalda es muy estética esa cintura fina es buenísima y esta es una de sus mejores poses la de tríceps un tríceps muy bonito con un pectoral también bien señalado y el hombro detallado y bien separado porque como estoy insistiendo con lo del hombro te cagas otra también que me gusta a pesar de que tiene menos isquio pero el perfil de la pierna es bueno no tiene tanto tamaño yo creo que la parte de abajo es un punto a mejorar de hollings head y ésta pues se le ve un aspecto bien rocoso duro y separado pero la pose de espaldas a pesar de lo que os he dicho de los isquios que pero comparándolo con con antoine ya os digo porque aún así yo lo veo es muy buena pose es una un cuerpo bombeado redondeado y eso gusta mucho como os he comentado el bíceps el brazo en sí es más bonito y el abdomen poder da un aspecto también limpio para nada con el tema dilatación bien señalado lo demás va acorde y bueno bisnotas que creéis vosotros cuál de estos dos grandes competidores va a quedar por delante el uno del otro tendrán oportunidades de dar alguna pequeña sorpresita los delante pues bueno quiero que eso me lo dejéis en la casilla de los comentarios porque en la segunda línea para mí va a haber una batalla también digna de ver ya que el culturismo no sólo son los tres primeros puestos y bueno colega ya sabes si te ha gustado el vídeo si te ha molado un me gusta un suscríbete una campanita dio mínimamente no joder venga nos vemos en el próximo vídeo no tengo otros 300 mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo